a quien van a buscar en lunes y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan dos tercios, morena, beta y verde, ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita centralmente la reforma al poder judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la república, estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso cinco donde pueda haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear, se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al poder judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha. O sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo quinto es que se reciban las reservas y como ha sucedido siempre, se envíen al pleno. Porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutir esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del pleno, queda resuelto. Que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante todo la actividad parlamentaria. No hay ninguna violación a ningún marco legal. Y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaz a nombre. Aunque quisiéramos, hablan hasta por los codos. Van a presentar seguro 300 mil reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche, durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna. Porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren. Aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. Eso no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de término, el de materia eléctrica, en este han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el poder judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la república está en peligro, la república saqueada, la república rematada, la república bañada en sangre, la república inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero, esa sí ya se termina, esa la estamos desmantelando y por eso esta reforma es constitucional.